Bueno, primero que nada, ya está, como bien dices, ya está el, quién nos puede atacar como adversario, no está definido todavía de estos dos buenos equipos, tengo más conocimiento del Toronto que ha hecho grandes torneos en la MLS, es un buen equipo, por ahí yo también, cuando estaba en Querétaro Camilo jugaba por ahí y que me hablaba muy bien de todo lo que era la institución. Bueno, yo creo que es importante saber, es cierto que por ahí se dice que es saber una semana antes del juego contra quien nos pueda tocar, pero bueno, ya la gente que me ayuda a empezar a buscar información de los dos equipos y creo que tenemos un buen tiempo suficiente para llegar bien preparados a ese partido. Y voy a lo otro y que tú me has oído y lo he dicho, es una espírita que tenemos clavada, que en el primer partido lo hicimos bien, el segundo nada bien, que ni las manos metimos y que nos dejó un mal sabor de boca a todos, a nosotros los jugadores, a los dueños, a los aficionados, por supuesto, que nos habían acompañado. Pero hoy hay una nueva ilusión, un nuevo sueño y que nos preparemos muy bien para esos dos partidos que tendremos. Pues de alguna otra forma, hoy se habla mucho de lo que me acabas de mencionar, entrenamientos estructurados, de operación táctica, de todo lo que normalmente compone el fútbol. Trato de siempre de lo que he aprendido, de lo que he ido creando una metodología de entrenamiento, es tomar de todo un poco. ¿Para qué? Para hacerlo al equipo. Primero, prepararlo muy bien físicamente, que hoy hayamos avanzado mucho en eso y que va a ser importante por las dobles coronas que vamos a tener. Y después, bueno, me recargo mucho en el preparador físico que vamos junto con los rehabilitadores, que vamos midiendo las cargas de cada jugador. Entonces, va a haber de repente algunos cambios o rotaciones normales para cuando juegas dobles jornadas. Y eso lo tenemos muy bien planificado. Es esperar el momento que nos toque, porque por ahí en la liga se nos van a juntar varios partidos casi a finales de febrero. Y tendremos que estar bien preparados. Hoy, justamente, hablaba con el equipo de que al que hoy no llevo a la banca o al que va a la banca o hago un poco de rotaciones, pues que no se fastidie, porque el día de mañana le va a tocar jugar y lo tenemos que hacer todos bien, entendiendo que vamos a tener una doble competición y jornadas dobles de la liga mexicana, que es donde tenemos que prepararnos bien para llegar el día 12 de abril, muy bien sin pretextos y ni justificaciones de hacer dos grandes partidos contra cualquiera de los dos equipos que nos toque de Canadá. Bueno, preguntarle, pues, después de haber jugado un muy buen torneo en la Liga MX y sabiendo que la Liga MX se juega al mismo tiempo que esta competición, la de la CONCACAF Champions League, entonces, pues, ¿cómo preparar al plantel o cómo hacerle para tener el plantel más completo disponible para ambas competiciones? Muchas gracias. Mira, lo primero, Ramón, es que esperemos que tengamos, sepamos medir muy bien las cargas de trabajo y que lleguemos bien, 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 sin ningún jugador lesionado, que eso sería lo importante para poder competir y poder aspirar a lograr estar en una final de la CONCACAF Champions. Creo que eso va a ser lo fundamental, va a ser también el cuidado que yo le llamo del jugador, que es el entrenamiento de casa, de que coman, descansen y cumplan con ese requisito, porque, pues, faltan bastante, digo, se nos va a venir una carga de trabajo por ahí a finales de febrero para, con jornadas dobles, con un partido pendiente que también tenemos, de viajes, y eso, digo, para mí lo que más me voy a preocupar y ocupar es de que lleguemos todos bien, que no tengamos ninguna lesión que no nos permita tener baja de jugadores y lleguemos medio mermados. Entonces, eso va a ser un gran trabajo de Luis, el preparador físico de nosotros.